ideas creativas de texto para tus fiestas no te preocupes en adobe firefly todo es posible la ur de la página te la dejo en la descripción de este vídeo vamos a dar clic donde dice efectos de texto donde dice texto vas a colocar el texto que necesitas en instrucción simplemente vas a colocar serpentinas y globos de colores cálidos clic en enter las primeras ideas que arroja son sumamente alentadoras sin embargo yo te voy a recomendar donde dice ajustar la forma es un clic donde dice suelto clic en cooper y en el color de fondo porque viene por defecto sin fondo color negro y ahora clic en generar esto es simplemente monstruosamente bien hecho en la parte inferior también tienes tres variaciones adicionales con las cuales puedes probar solamente dando un clic y la batería de ideas sigue su marcha esto está simplemente de locos qué tal te pareció este ejercicio déjanos un comentario suscríbete al canal y regálanos un pulgar arriba